Buenos días amigos, y para el cierre, el postre es de Rafita, es pay de manzana y pastel, aquí en un conocido buffet, en la ciudad de Morelia, Michoacán, en la colonia Las Huertas, a ver Rafita, pásame mi gelatina por favor, ni mi gelatina que te pedí, porfa, no pues dámela, ahí hay más, quieres, date la, no seas así Rafa, ay miren que lindo Rafita, con sus panditas, con unos panditas, ay unos ositos, y que, es nieve, a ver, a ver pues, a ver que tal está, arre, no hay una cuchara, dale, si loco cucha hombre, te paso la, te paso la mía, no, no ocupo, yo se agarro los trozos, dale, dale, postre, y déjame ver, y miren amigos, mi postre, la platea de jerez, ¿no sabe cómo, la que tiene su muñequito ahí en la carita, muñeco? ¿Está bueno? Desde aquí amigos, un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos, compartan nuestras tradiciones mexicanas, comida popular, comida de bufet, esperen que la alimentación y la ansiedad básica es fundamental del ser humano, ruego a Dios que no falte un platillo, un plato de comida, un taco, un ato, que no falte un taco, un vaso de leche, un pedazo de pan en cada hogar, tenemos que esforzarnos por darles una buena vida a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros adultos mayores, a los niños, que son los más vulnerables. Desde aquí amigos, un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos. Ya lo saben, soy Nano Cotidiano en el Face, y Cotidiano 3.9 en el YouTube. Comparto para todos ustedes un bufet, y ahora, un postre, aquí. Saludos para todos, un fuerte abrazo. Gracias, gracias por estar, suscríbanse, únanse, y compartan. Gracias amigos, nunca me cansaré de decirles muchísimas gracias. Gracias por estar en mi canal, gracias. Recuerden que en mi canal no hay nada extraordinario. Lo más extraordinario son ustedes. Desde lo cotidiano amigos, desde su casa, desde aquí, desde Morelia, Michoacán. Gracias.